Mira, estoy en la noche, viniendo de una reunión, y me encuentro con esto, una cocina, está nuevecita, mira, lo que pasa que a veces se rompen las cajas y después ya no la quieren. Mira, está nuevecita, tiene hasta una cinta, así son, no les gusta algo y lo dejan en la calle. Mira, ahí está su caja, en plena calle.